Grabando en 3, 2, 1... ...que necesitamos hacer y muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que se tomaron para venir aquí, porque es necesario que los conozcamos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Contentos y agradecidos de que nos reciban por aquí, en el Centro Universitario de la Cruz. Nosotros como... perdón, Santa Cruz, gracias. Nosotros los miembros del tribunal estamos aquí para servirles y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros de la mesa principal, compañeros estudiantes, funcionarios, la señora administradora del centro y la compañera delegada, Cati. Gracias por estar siempre... por ser parte de los procesos electorales que este tribunal se lleva a cabo. Vamos a... ya los compañeros saben la dinámica. Vamos a presentarlos por la vice... por la... perdón, por candidatos externos. Tenemos a don Arturo Brenes, doña Gisela Bolaños y don Marvin Calvo. Por miembros de la vicelectoría académica, don Constantino Bolaños, doña Gisela Arias, doña Carolina Amorlin y don Franklin Salas. Por la vicelectoría de investigación, la señora Nora González y la señora Rosa Vindas. Y por planificación tenemos al compañero Álvaro García. Ellos son las personas que están postulándose para los cuatro puestos que hay disponibles o que tienen que cambiar en el consejo universitario. Como pueden ver, es el 50% casi del consejo universitario que debe cambiar. Vamos a escucharlos a ellos, se van a presentar, van a proponer este... van a presentarles algunos de sus planes. En el segundo segmento es de preguntas, consultas o inquietudes que ustedes tengan. Y en la cual le vamos a agradecer que emitan sus consultas o criterios. Gracias. Muchísimas gracias, estimados funcionarios, estudiantes del Centro Universitario de Santa Cruz, compañeros candidatos, señores del Tribunal Electoral y personas que nos siguen a través de Onda UNED. Es un placer encontrarnos en este centro universitario para conversar con ustedes, aunque sean aspectos medulares y puntuales de nuestros propósitos en caso de llegar al consejo universitario. El plan que tuvimos que presentar al tribunal se encuentra en la página del tribunal precisamente, pero también queremos advertirles algo. Lo que está escrito ahí, está escrito como buenas intenciones y como políticas generales que guiarían nuestra labor. Pero el consejo universitario es un ente colegiado y por lo tanto podemos presentar las ideas expuestas, pero no podemos garantizar que van a pasar porque tiene que pasar con mayoría de votos. En primer lugar, a mí me interesaría un consejo universitario menos entrabado. Un consejo universitario dedicado realmente a hacer sus funciones, cuáles son, dictar las políticas de la universidad. ¿En qué términos? Políticas, por ejemplo, de cuál es el tipo de estudiante que queremos formar, cuáles son las carreras que deben impartirse en la UNED. Creo que en este momento hay muchas carreras que ya o la demanda está sobresaturada o ya no responden a las necesidades del país. Entonces, cuáles son las carreras, cuáles son las políticas, cómo se debe distribuir el presupuesto, etcétera, pero no coadministrar. Es que si ustedes nombran un encargado de centros universitarios, ¿por qué el consejo universitario tiene que ratificar ese nombramiento? Y a lo mejor eso se lleva tres, cuatro sesiones, porque si se discute y no se discute, y al final, por ahí, los centros andan con un problema ahora de director de centros que tiene ya casi un año, ¿verdad? Tampoco despreciar lo que es la innovación tecnológica, considerando eso sí, que se consta de un sistema universitario que tiene un sistema de educación a distancia, y eso es un paradigma. No es poner cursos en línea, no es utilizar la tecnología por usarlas, sino conjuntar todos los elementos dentro de la oferta que se le hace al estudiante. También lograr una participación efectiva de los estudiantes, en los documentos está que los estudiantes deben estar en diferentes entes, pero a veces esa participación es nada más de presencialidad, pero no de actuación definitiva. Buscar las políticas que garanticen mejoras para la universidad, para los estudiantes y para el personal de la universidad en todos los aspectos. ¿Por qué conozco la UNED? Porque yo trabajé en la UNED. Hace 11 años soy jubilada de la UNED, pero yo trabajé como tutora, como analista de control de calidad. Estuve en la dirección de extensión y estuve como directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y ahí me jubilé. Por lo tanto, tengo una visión interna de hace 11 años y el resto una visión externa, que creo que combinadas podrían contribuir a mejorar la UNED. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Realmente, deseo un cordial saludo a los compañeros del centro, a los estudiantes, un saludo para los compañeros que nos acompañan en la mesa principal y a los que nos siguen por ONDA UNED, así como a los compañeros del Tribunal Electoral Universitario. En esta tarde, nosotros lo que estamos haciendo es compartiendo con ustedes algunas de nuestras ideas y presentarnos también, porque muchas no nos conocemos, para que ustedes puedan valorar su voto el día 19 de junio, que es el día en que emitimos el voto para elegir miembros del Consejo Universitario. Entonces, les agradezco muchísimo que hayan venido y que estén por acá con nosotros. Mi nombre es Constantino Bolaños Cervera, yo soy administrador de empresas y trabajo en la Universidad Estatal a la distancia desde hace 21 años. En esos 21 años he trabajado en el área administrativa, en el área financiera, de extensión, y cuando yo llegué a la UNED dije, bueno, tengo que acercarme a la razón de ser de la UNED para entenderla mejor, que era la UNED. Y desde ese momento empecé a participar como tutor de administración, tal vez en ese campo es donde algunas veces me ha tocado compartir con algún estudiante en el área de la administración. Me desempeño actualmente como tutor de tiempo completo en la cátedra de administración y estrategia empresarial. Lo que está colgado, como decían mis compañeras, en la página del Tribunal Electoral es un ideario, un ideario que nace de algunas reflexiones que uno hace con la posibilidad de llegar al Consejo Universitario. Yo he estado utilizando la tecnología que está a mano en este momento para los estudiantes del área de administración, los cursos que yo doy, gestión empresarial, estrategia empresarial. Y me he dado cuenta que realmente el acercarnos a los estudiantes en una forma más directa ha hecho que el estudiante se sienta más atendido. Y creo que entonces ese tipo de elementos deberían de generalizarse. Yo soy de la particularidad de que los cursos, independientemente de que se entregue un material en físico o no, todos deberían de estar en la plataforma Módulo. De tal forma que podamos compartir un foro, que podamos compartir materiales sobre nuestras carreras. Y entonces desde el Consejo Universitario promover ese tipo de políticas. Esto también asociado a que la tecnología por sí sola no puede, no funciona. Tenemos también que acompañarlos a ustedes. La tecnología no debe excluir al estudiante de la UNED. Lo debe incluir y lo debe preparar con esa serie de fortalezas para un mercado laboral en el futuro. Parto de la premisa que el estudiante aprende cuando él quiere aprender y no cuando yo como tutor quiero enseñar. Entonces colgar videos, colgar materiales para ustedes, para mí es importante. En el área de las tutorías, yo voy a impulsar métodos para evaluarlas. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar por acá. Realmente disfruto cada vez que llego a los centros universitarios. Mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. He trabajado en la UNED como tutora, encargada de cátedra, investigadora, extensionista y encargada de programa. Pero previo a todo eso, fui estudiante de UNED. Les voy a contar una historia. No voy a presentarles mi plan de trabajo. Les voy a mencionar que tengo un Facebook que se llama Candidata Geisel Arias. Y ahí van a encontrar todo eso. Hoy deseo cambiar mis palabras y decirles el por qué me interesa. Visualizando a los centros universitarios y a nuestros estudiantes llegar al consejo universitario. El quehacer que me ha tocado a lo largo de la vida, como turistóloga, siempre sumergida a lo largo y ancho del país. Posteriormente, trabajé muchos años en áreas silvestres protegidas, con parques nacionales, y me tocó la misma dinámica. Entonces, ahora al llegar a la UNED, como que vuelvo a una dinámica similar también, con regiones, con centros universitarios, con estudiantes, con compañeros funcionarios, con mística. Para querer sacar adelante su centro universitario, con mística porque aman su pueblo, porque aman su zona y porque quieren que esta región salga adelante. Entonces, todos esos ingredientes que uno va captando de cada lugar donde uno llega, es lo que a su vez nos va llenando y nos va mostrando que en la vida estamos por algo. En este momento yo siento que debo dar algo más a la universidad, aparte que me dieron mi grado doctoral con una beca que tuve. También ese conocimiento que a lo largo de la vida se va adquiriendo, debes de dárselo a las otras personas, hay que retroalimentarlo, porque si no nos morimos y hasta ahí llegó. Entonces, en el tanto nosotros podamos ayudar, poner nuestro granito de arena, indistintamente de zonas, aspectos geográficos, aspectos económicos, de género, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es tener la voluntad, el empeño y la experiencia para poder realmente alimentar a las zonas donde vamos a llegar, para poder desde un consejo universitario, conociendo las realidades que se viven en cada lugar, conociendo lo que es ser estudiante. Entonces, sí, ahora sí es un buen momento para decir, conozco la universidad, conozco la dinámica interna y voy a postularme como candidata al consejo universitario. Por ustedes, por mí y por todos los demás. Muchas gracias. Compañeros, Geisel Arias, por la Vicerrectoría Académica. Buenas tardes, doña Lucila, Katy, estudiantes administrativos que nos están acompañando, que nos están acompañando, Sandra y Víctor que nos han, vienen con nosotros desde Monteverde, desde el miércoles, Sebastián, que viene entrando, y todos los que nos han seguido por medio de Onda UNED. Entonces, me estoy proponiendo al consejo universitario por la Vicerrectoría Académica, 18 años de trabajar con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, me ha permitido realmente decir, mi formación es académica y soy pertinente a ella. Primero me inicié como tutora, estuve cuatro años tutora, 13 años encargada de cátedra y dos años voy como encargada ya de programa. Pertenezco a la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, junto con el compañero Franklin Salas. Y eso realmente es muy gratificante en el sentido de que nosotros somos los que coordinamos todo lo que es capacitación en cuanto a investigación y extensión enlazado con la escuela. aprobamos la participación en proyectos de extensión e investigación. Pero muy importante es, digamos, estos proyectos que se gestan desde los diferentes centros universitarios. Ayer en Cañas, nosotros, me tocó ir al mariposario y ver las oportunidades que tienen ahí los estudiantes de hacer, dependiendo del plan de estudios, ¿verdad? Hacer giras, hacer prácticas y trabajos de investigación relacionados con esa temática. Aquí con el vivero también existen esas alternativas para el estudiante. Lo que pasa es que yo siento que hay que divulgar más dentro de la misma universidad que se tiene estas opciones y que vengan estudiantes de diferentes zonas del país e intercambien aquí estas experiencias, porque eso sí sería muy productivo para el centro universitario realmente. También pertenezco al comité académico del CITED. El CITED realmente es el único centro de investigación con que encuentra la universidad. Nos costó que se consolidara tanto administrativa como profesionalmente, pero ya lo tenemos bien sustentado. Nosotros en el comité académico vemos todo lo que es el plan estratégico de ese centro. Una compañera es la que se encarga de la parte de llevar la academia propiamente allá. Ese centro se encuentra en la perla de la fortuna de San Carlos. Considero que los centros universitarios son el eje donde nosotros, los académicos, tenemos que visitar, tenemos que relacionarnos para poder llevar a partir de ustedes y permear las necesidades en cuanto a la academia que ustedes tienen, necesidades administrativas, que solo ustedes nos pueden decir la gran cantidad de problemas e inquietudes que hay. Muchas gracias. A mí me pueden tocar con los lapiceros y con todo, porque realmente no alcanza el tiempo para nada, ¿verdad? Más bien se los voy a agradecer. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar. Yo estoy postulado y les vengo a solicitar su apoyo para concejal por la vicerectoría académica. Soy ingeniero agrónomo de profesión, licenciado en economía agrícola, con una maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en administración de empresas, con énfasis en mercadeo. Casi 30 años de experiencia profesional, 10 años primero en el sector público, en el Ministerio de Agricultura, en el Banco Nacional como analista financiero en banca corporativa, después 12 años en el sector privado como gerente financiero en una bananera, gerente de proyectos de infraestructura en una empresa productora de palma aceitera, y gerente en una cooperativa de productora de cerdos y con plantas de embutidos. Después de casi 20 años de andar en eso, llegué a, bueno, en ese interín estuve 7 años como tutor de la Escuela de Ciencias de la Administración, y ya en el 2004 se me presentó la oportunidad de ingresar nuevamente a la Universidad Estatal a Distancia como encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Tengo que decirles también que yo soy guanacasteco, oriundo del Cantón de Bagaces. 11 años nuevamente en la Universidad, en la Academia, participando en la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela, también en el Consejo Académico del Centro de Transferencia e Investigación para el Desarrollo, que está en la Perla de San Carlos, me han permitido querer llegar al Consejo porque necesitamos una academia cada vez más fortalecida. Y esa academia incluye tanto a las escuelas como a los centros universitarios. Pero, ¿cómo fortalecemos esa academia? La academia, ahí en el folleto que les envié, y a los que no tienen ahora se los doy, hay tres ejes. La academia, la integración de la docencia, la investigación y la extensión, y dentro de la docencia y la investigación y la extensión, la integración de los estudiantes a esos procesos de investigación y extensión, pero tiene que ver más, tiene que ver también con la parte administrativa y con la parte financiera de la universidad. Si nosotros no descentralizamos los procesos administrativos y financieros, además de la docencia, si no damos autonomía presupuestaria a las unidades académicas y a las administrativas, vamos a seguir con lo mismo. Gracias. Espero que hagan preguntas. Mi nombre, nuevamente, Franklin Salas, estoy para servirles. Buenas tardes. Bueno, a diferencia del compañero, yo no soy guanacasteca, yo soy de San José, pero es una provincia que amo porque tiene unas playas maravillosas, una gente linda, y además le debemos mucho del folclor y de las formas en que nos identificamos como costarricenses, lo que cantamos todos los 15 de septiembre se lo debemos mucho a esta provincia y bueno, ustedes tienen que estar súper orgullosos, como sé que lo están, de guanacaste. Bueno, iniciamos ahora la presentación de la papeleta que va por la Vicerrectoría de Investigación y en este caso yo me presento para tal papeleta, por tal Vicerrectoría. Mi nombre es Nora González, yo estudié Ciencias Políticas, yo estudié Derecho, hice una maestría en Argentina, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, todavía está pendiente la tesis, trabajo en la UNED, en el programa Agenda Joven, probablemente lo han escuchado porque hemos desarrollado mucho trabajo acá con estudiantes y con el centro y además en el tema de trata a personas. Bueno, ¿por qué me postulo yo para candidata al Consejo Universitario? Bueno, porque yo siento que en este momento en la universidad hay una necesidad y hay una tendencia para el cambio, para renovar ciertos cuadros y desde este lugar he captado y coincide con el pensamiento desde el cual hice los planteamientos iniciales que están en la página del blog que yo les di en el papelito donde está ahí exactamente la foto. Hay una necesidad de cambio, yo planteo una reingeniería informática, nosotros en la UNED tenemos un rezago informático de al menos 15 años, lo que genera un montón de problemas de acceso de los estudiantes a la plataforma de administración de los datos, de la información que ahí se tiene. Planteo también la necesidad de mejorar los recursos económicos, aprovechar una coyuntura política que tenemos en este momento, donde desde los fondos para la educación superior que se dan, se tienen que replantear por el ingreso de una nueva universidad y también creo que es muy importante revisar la normativa de la universidad, sobre todo el estatuto orgánico, para hacer más flexible el trabajo desde el Consejo Universitario, que no sea tan administrativo, y también para quitar y darle a las diferentes vicerrectorías el trabajo que a ellos les correspondería en este caso. Creo que es muy importante fortalecer los centros universitarios para el desarrollo de su misma comunidad o de su misma región en trabajo coordinado con las vicerrectorías, los estudiantes y la comunidad. Muchas gracias. Tres minutos exactos. Muy buenas tardes, amigos, todos. Mi nombre es Rosa María Vindas, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, catedrática universitaria. He sido los últimos ocho años la jefe de recursos humanos, por eso a muchos de ustedes, compañeros funcionarios, los he tenido, he tenido alguna relación con ustedes. Docente en la UNED del área económica y una persona que al igual que mis compañeros está deseosa de poder llegar a servir en el consejo universitario. A lo largo de las giras hemos hablado de muchos temas y a los compañeros ya tienen su brochure y mi programa en sus sistemas porque se los mandé uno a uno. A los estudiantes les estoy regalando un resumen de mi programa para que ustedes puedan analizar cuáles son mis propuestas. Ya todos los compañeros lo hemos dicho. Para ir al consejo universitario no podemos llegar y decir, vea, les prometemos hacer tal cosa. Todos son una serie de intenciones porque el poder lograrlo va a depender del poder, de convencimiento, de esa competencia tan importante que tenemos que tener aquellos que podamos, ojalá llegar, al consejo universitario. Pero en el minuto que me queda, minuto y medio, quiero hablarles de dos de mis propuestas. Una que es resguardar la autonomía y fiscalizar. Yo he hablado que mi mayor promesa es hacer cumplir el artículo 25 del Estatuto Orgánico. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva ha fallado a la fecha? Porque han hecho muchas cosas buenas. La universidad está donde está precisamente por lo bueno que han hecho nuestros antecesores, pero se puede mejorar. Todo está sujeto a mejora. Y mi propuesta de mejora es fiscalización. ¿Por qué? Porque el consejo universitario tal vez se ha dedicado más a lo que es administrar o coadministrar que a generar su función de generación de normas, lineamientos y que las decisiones que haya tomado, que muchas veces son muy buenas, no les da seguimiento. Entonces, esa parte de fiscalización aunada al cumplimiento del ICISO-K, que es tener una comunicación permanente con estudiantes, con funcionarios en cada una de esas áreas y respetando las competencias de cada quien, creo que va a ser la llave del éxito para que los que logremos llegar a esta nueva conformación del consejo podamos tener más éxito de lo que a la fecha se ha tenido. Yo hago una propuesta de las comisiones de competencia plena, que es una acción que ya yo generé en la Asamblea Legislativa, con una modificación constitucional. No vamos a poder lograrlo acá en la URSS. Sí se va a poder. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras universitarios. Mi nombre es Álvaro García y tal y como lo decían los compañeros del Tribunal Electoral, soy el candidato por la Vicerrectoría de Planificación. Solo hubo una postulación y fui yo. Tengo 21 años de experimentar en la UNED, de trabajar en la UNED, de estudiar en la UNED también. Soy, como lo he dicho en otros centros, fui estudiante 100% UNED, desde cero hasta el nivel de maestría. Y actualmente sí me encuentro cursando un doctorado ya en otra institución. Y también tengo 21 años de trabajar en la universidad y ahí también he podido experimentar en la universidad como funcionario administrativo, como funcionario profesional, en los últimos 7 años y medio como jefe del Centro de Operaciones Académicas, que fue el año anterior. Visité este centro en calidad de jefe del centro. Y también soy docente de la Escuela de Administración en la Cátedra de Estrategia Empresarial. Tal y como algunos compañeros lo han esbozado, el Consejo Unitario es un órgano importante en la universidad, pero que no necesariamente ha cumplido la función a la cual está llamado. Es un órgano político que no es lo mismo que un órgano politiquero, por decirlo de alguna manera. Las políticas son rumbos de acción para la universidad y por ello es necesario que las personas que lleguen ahí sean capaces de análisis, capaces de escuchar sobre todo eso, porque aunque nos postulamos por diferentes sectores y por diferentes vicerectorías, una vez que somos electos somos representantes de todos los sectores de la universidad y eso es una cuestión muy importante. En estas giras ya hemos podido identificar algunos factores, algunas situaciones problemáticas que son las que nos darían ese trabajo que se debe hacer en el Consejo Unitario. Y es que la agenda política se construye a partir de problemáticas y las discusiones sobre esas problemáticas. En los centros unitarios específicamente nos encontramos con que los lineamientos de política institucional establecen a los centros unitarios como protagonistas de algunos de los procesos académicos como son la investigación y la extensión, además de la docencia, que ya es una cosa que se da. Pero tenemos centros que están estructurados, cuya estructura interna y los perfiles de las personas están diseñados para centros de trámite y para impartir tutorías presenciales. Y el otro punto se los doy en el próximo bloque. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras. Son prácticamente dos consultitas. Generalmente como centro universitario nosotros somos los primeros en recibir las quejas de los estudiantes, ¿verdad? Somos como el pararrayo por así decirlo de ellos en función de las inquietudes y necesidades que ellos presentan con respecto a los diferentes servicios que recibe por parte de la universidad. Gracias. Una de las cosas que preocupa es, si bien es cierto, existen centros universitarios, tenemos 40 centros universitarios en todo el país, eso es un beneficio que no tienen otras universidades estatales y que hace la diferencia con nosotros. Sin embargo, cuando el servicio llega, el servicio llega como uniforme en todos los centros sin ver la diferenciación de los contextos donde se están participando. Entonces, eso crea ventajas y crea de ventajas a la vez. Ahí la dinámica determina qué se está haciendo para realmente resolver las situaciones que se presentan en los contextos y desde qué perspectiva se está haciendo, de la perspectiva universitaria meramente en toma de decisiones o desde la perspectiva de las necesidades de los estudiantes que participan con nosotros como universidad. Eso por una parte, la parte de la innovación tecnológica, es claro que nosotros no podemos quedarnos atrás, hay que innovar porque el que no innova se muere en el camino. Pero ese proceso de innovación tiene que ser un proceso que debe ser estudiado desde la particularidad que presentan los estudiantes. Hay estudiantes UNED que no necesariamente tienen la capacidad para manejar un programa de cómputo a como se visualizan en las diferentes cátedras de donde se participan. Entonces, hay alineamientos que se envían, pero que no se toman en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes, si esto tienen o no tienen el recurso para adquirir una computadora, o si tienen el servicio de internet, que es como que el boom de lo que en este momento estamos apostando como universidad, pero que no estamos haciendo una mirada hacia qué realmente tienen o con qué realmente cuentan estos estudiantes. Estamos viendo al estudiante como un centro de periferia, pero no lo estamos fiscalizando desde las diferentes regiones de donde se están participando. Y en este caso, hago referencia a comunidades muy críticas que tenemos nosotros en Santa Cruz, y es por ejemplo San José de la Montaña, hay una estudiante acá que conoce muy bien la dinámica, el venir a un centro universitario como este significa bajar y subir hasta el día siguiente porque el acceso de buses es inaccesible, por así indicarlo. Entonces, esas particularidades no están siendo tomadas en cuenta desde una perspectiva de enseñanza a distancia. Estamos volviéndonos tan distantes que olvidamos y obviamos esas particularidades, que lejos de contribuir a una dinámica de permanencia del estudiante, lo que hacemos es expulsarlo del sistema educativo formal. Eso por una parte. Lo otro es, bueno, estoy entendiendo y escuchándole la participación de ustedes, que hay representantes de cátedras, representantes de la Vicerrectoría de Investigación Académica y solamente representantes de Planificación. La consulta más es un asunto para que nos podamos identificar con la propuesta de los planes de trabajo de ustedes. Entonces, algunos yo sí pude leerlos bien, otros todavía me falta leerles. Entonces, es, ¿por qué se considera que pueden llegar a servir de lo que se necesita hacer en la UNED, siendo parte de un consejo universitario y no desde el ámbito de acción de donde ustedes actualmente participan? ¿Qué haría la diferencia? ¿Por qué llegar a un consejo universitario para decir que podemos servir bien y no desde donde estamos participando en este momento como funcionarios UNED? O sea, ¿cuál es la contribución que estaríamos haciendo? ¿Dónde encontramos nosotros la diferencia y qué haría el cambio? Solamente esa sería la consejo. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Mi nombre es Sarita. Soy de aquí del CEU. Estudio Administración con énfasis en Mercadeo. Este, mi, bueno, nuestro, bueno, como estudiante de administración nosotros tenemos un problema. Ya sabemos que en las áreas administrativas todas las materias son muy difíciles. Tenemos, hemos tenido problemas con matemática para administradores 1 y matemática para administradores 2. Gracias a Dios, yo ya lo gané. Pero, matemáticas para administradores 1, sí tuve que pasar la pena de pasar un plan remedial. ¿Por qué tenemos que esperar perder la materia 1, 2, 3 para llegar a un plan remedial? Ahorita hay un plan remedial en Liberia. Porque hay demasiado estudiante de matemática para administradores 1 y 2 en ese proceso, ¿verdad? Ese es mi, y en otras materias, como estadística 1 y estadística 2, que le están cambiando la metodología, pero siempre es difícil para el estudiante. Y la otra es, este, ¿por qué al estudiante, este, le, bueno, tiene beca económica, perdió el primer cuatrimestre la materia y el segundo se lo quitan? ¿Por qué no le van? Van bajando, van bajando, y el estudiante puede ir aumentando, tampoco a lo drástico quitársela de una vez. Esas son mis dudas. Vamos a responder cinco minutos cada uno exactos, por favor. Sí, empezamos por Alvarito. Bueno, voy a tratar de referirme un poquito, por lo menos a la situación de Alicia y Mariela. Yo también fui estudiante de la UNED, igual, siempre cuesta mucho. Y ahora estoy en un doctorado que no es la UNED, y mis compañeros de doctorado ya están también con las cuestiones. O sea, los trabajos de graduación siempre generan mucha ansiedad, siempre son difíciles, y uno siempre está como desorientado, a pesar de que ya haya pasado por eso varias veces. Sin embargo, digamos que lo que no es del recibo, es que ustedes tengan problemas por cuestiones administrativas, y por cuestiones de información que ya deberían de estar solventadas. Esto, lamentablemente, digamos que es algo que para uno es un poco difícil referirse, desde la posición de un candidato al Consejo Universitario, porque, digamos que esto es una cuestión muy administrativa y lo del Consejo Universitario es una cuestión de orientación. Sin embargo, ¿verdad?, es una situación problemática, y eso también genera, hay que discutir qué es lo que pasa. Yo sí les digo que probablemente, bueno, haga falta una política de control de calidad de los profesores que hacen la asesoría en casos de trabajo final de graduación, para que tengan también conocimiento de estas cuestiones administrativas, y vayan orientando al estudiante, ¿verdad?, porque no hay excusa para que él no les haya dicho también algunas cuestiones. Y luego, la otra cosa es con respecto al proceso de elaboración del trabajo, porque ahí no es posible que le estén enviando a uno, y yo les comprendo bien. Y a veces, y si lo lee una segunda persona, les va a mandar otra, y una tercera, y una cuarta, y si además no tienen el mismo tutor durante todo el proceso, entonces a veces es como comenzar de nuevo, ¿verdad?, y se vuelve recursivo, y es una cuestión muy dolorosa. O sea, el Reglamento General Estudiantil propone un, digamos que, un menú bastante amplio de maneras de trabajo final de graduación en diferentes modalidades, sin embargo, no se están utilizando todas en la universidad, y esto sí es algo que hay que pedir una revisión de esto, para que, si ya hay opciones, pues que esas opciones se hagan efectivas. Yo sé que hay aspectos curriculares que determinan si se puede o no se puede, cierto tipo de trabajo de graduación, ¿verdad?, de modelos, pero eso es algo que definitivamente debe revisarse, y sí, digamos que ya este es uno de esos elementos problemáticos que sí ya nos hemos encontrado en algunos centros unitarios. El otro elemento es el de la tecnología, y aquí sí, ¿verdad?, estamos, hoy en la mañana les decía, es una cuestión paradójica, ¿verdad?, porque podemos decir al estudiante, bueno, no importa, vamos a hacerle algún plan remedial para que usted no tenga que usar una computadora durante todo su currículo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si usted hace eso con el estudiante, cuando el estudiante se gradúa y va a ir a buscar trabajo, entonces, ¿qué le van a decir?, ¿verdad?, porque uno dura ahora en el siglo XXI, ya casi que no es de recibo, ¿verdad?, que usted no tenga competencias en el área tecnológica. Entonces, no puede uno simplemente decir, no vamos a implementar tecnología, ¿verdad?, cuando las tecnologías también nos ayudan a remediar algunos aspectos que son muy importantes también, como el caso de las tutorías, ¿verdad?, hay centros unitarios donde nunca hay una tutoría, porque nunca se alcanza la cantidad de estudiantes que es necesaria para que se imparte una tutoría. Y entonces, estos elementos como la internet y algunas otras metodologías a distancia, nos permiten subsanar esas cuestiones. Entonces, aquí es donde estamos, digamos que en un embrollo, sin embargo, bueno, la universidad ya está haciendo algunas cuestiones, ya en el, con los fondos del préstamo del Banco Mundial, se separaron algunos recursos para comprar equipos tecnológicos para este tipo de estudiantes, ¿verdad?, que sin embargo, van a ser efectivos en tanto el país haya respondido en esas áreas, ¿verdad?, porque si no hacemos nada, dándole a un estudiante una tablet o una laptop, ¿verdad?, con un data card, si no hay servicio de internet o si no hay servicio de electricidad, ¿dónde está? Bueno, entonces hay que hacer un balance entre las dos cosas. Y el último punto lo tomo, toco, a ver si me da tiempo en el próximo bloque, porque ya no me dio tiempo en este. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Vamos a ver, yo quiero que, a ver si me ayudan un segundito las niñas Alicia y Mariela. O sea, el documento que ustedes tienen que presentar en la sede central de la UNED, es el documento donde garantiza que ustedes son ingresadas. ¿Y dónde se genera ese documento? ¿Perdón? ¿En dónde se genera? ¿Quién genera ese documento? El registro. ¿Y por qué? Bueno, ahí son las cosas que a uno le preocupan. Existe una ley en este país, que es la ley 82, vamos a ver, no voy a mentirles. Es la ley 8220, que es la ley de simplificación de trámite, que obliga en este país a que un trámite que se presenta en una institución, en un área de una institución de este país, no puede ser exigido obligatoriamente en otra. El artículo 2 de la ley de 8220, que se llama Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requerimiento de trámites administrativos. Es importante que ustedes la conozcan. Yo conozco a Yarit, y yo me comprometo, ustedes tienen mi panfleto, ahí hay un WhatsApp, esas son cosas en las que yo sí me puedo comprometer. Y yo me comprometo que si ustedes me acuerdan, el lunes o el martes, yo subo de inmediato donde Yarit, le planteo el problema, y así he podido ayudarles a otros compañeros. Eso no necesito ser concejal para hacerlo. Entonces, eso es muy importante, pero tenemos que conocer la normativa. Por eso es tan importante. Y por eso me voy a la segunda respuesta de Lucy. ¿Por qué creo que en el Consejo Universitario, Rosa María Vindas, ahora sí, o sea, va a poder servir diferente a lo que ha podido hacer como jefe de recursos humanos? Porque como jefe de recursos humanos, me ha tocado desarrollar por cinco años un programa que presenté, el cual cumplí en su totalidad. Cuando yo me presenté a la universidad, prometí una evaluación de desempeño, prometí una nueva modalidad de contratación, que yo le llamé telemática laboral, y que terminamos estableciendo como teletrabajo. Prometí un respeto al proceso de nombramientos, y hemos logrado hacer, ustedes saben ya, hasta selección regional, que es el programa en que estamos. Prometí luchar por la estabilidad, logramos estabilidad de tutores, aunque bueno, haya unos cuestionamientos ahí, que no valen la pena, y viene la estabilidad para toda la clase de la 0 a la 30. Pero también prometí revisar la normativa, y resulta que por ocho años he hecho propuestas de propuestas como unidad competente para modificaciones de la norma en materia laboral, dentro de ellas del artículo 16, de ascenso de funcionarios, dentro de ellas la correcta interpretación del reglamento de carrera universitaria, que es un excelente reglamento, pero que no se aplica de conformidad a lo que corresponde, dentro de ellas modificaciones a la norma en materia del artículo 21, de que podemos trabajar tiempo y medio, como nos lo dice el mismo estatuto, dentro de ello la correcta interpretación del artículo 35 del estatuto orgánico combinado con el 25, inciso H1 y H2, que dice que los puestos de jefaturas y direcciones son de confianza, no lo dicen esos términos, pero es muy claro diciendo que no son de concurso. Donde les he dicho a las autoridades, la autoridad, el consejo universitario nombra, no hace el proceso de nombramiento. Y entonces, yo tal vez ahí les llevo una ventaja a los compañeros, porque he tenido que estudiar mucho la norma, y creo que sí he logrado cambios en recursos humanos, porque los puedo evidenciar. Y yo no sé, y respetuosa con eso, si yo llego al consejo universitario con Rosa María Vindas, la UNED, si usted vota por Rosa, la UNED será otra cosa. A la niña Sarita le voy a decir que este es el momento procesal oportuno, porque todo eso que usted está diciendo lo he comentado con un grupo de estudiantes. Yo no sé si Sarita vos estás ahí en ese correo, porque hay otra Sarita que piensa igual. Y es el momento de pedirle al representante que en la votación del consejo, meta eso, el número de horas estudiantes por beca, el que tenga la posibilidad de mantener la beca por una vez, por fallo de una vez. Gracias. Yo creo que es muy viable para las compañeras, dada la situación que tienen y que se están enfrentando a un reglamento que como tal, ¿verdad?, hay que aplicarlo. Si fue la administración las que le generó a ustedes el problema, yo creo que esa es demostrar que eso fue de esa manera, es la única forma que ustedes tienen para salvar la situación en caso de que les nieguen presentar su tesis por falta de algún curso, de una nota final, porque es un reglamento y el reglamento sencillamente se aplica, no se puede interpretar, porque si no nadie tendría certeza. Entonces, yo lo que les aconsejo es que ustedes indaguen y que demuestren que fue un problema de la administración que les generó a ustedes esta situación. Entonces, a partir de ahí, ustedes sí pueden resolver su problema, porque lo demuestran y les aconsejo que lo hablen directamente con la directora de la escuela. Hay otros temas que se plantean acá. Nos preguntan que por qué creemos nosotros que podemos, de manera independiente al trabajo que hacemos cotidianamente dentro de la universidad, presentar una oferta o hacer un trabajo distinto dentro del consejo universitario y dónde está la diferencia. Bueno, en mi caso particular, cuando yo me presenté, yo les hablé a ustedes de experiencia que yo tengo en diferentes órganos colegiados. recordemos que el consejo universitario es un espacio que requiere de ciertas competencias. Ahí hay que saber mucho de diálogo, de cómo se maneja, cómo se ordena, cómo se organiza, cuál es el procedimiento de un órgano para llegar y tomar las decisiones, cuáles son sus competencias dentro del órgano y respecto de la administración. Y de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, yo siento que, y esa es independiente del trabajo de investigación que cotidianamente hago desde la universidad, ahí yo aportaría algo que considero que puede ser muy interesante. Tengo también conocimientos en derecho, me voy a graduar, espero que en agosto, creo que de la graduación, y eso es una gran fortaleza porque conozco la Ley General de Administración Pública, porque sé cómo manejarme con el estatuto orgánico, sé qué normas se pueden interpretar y sé qué normas no se pueden interpretar, digamos, tengo criterio para ello. Y eso sí, esas competencias previas es lo que en mi caso haría la diferencia y por eso yo me presento ante ustedes para solicitarles un voto para ir a este Consejo Universitario. He trabajado mucho el tema de derechos, he trabajado mucho el tema de juventud y he trabajado mucho el tema de educación y no solamente dentro de la UNED, lo he hecho también en diferentes órganos nacionales, incluso en el Consejo de la Persona Joven cuando trabajé ahí también hicimos investigaciones importantes donde hay publicaciones, trabajos con jóvenes, pero también lo he hecho en órganos internacionales con la campaña latinoamericana por el derecho a la educación que pertenece a la campaña mundial por el derecho a la educación. Yo soy miembro de esta junta directiva, también he formado grupos y he estado en grupos que han trabajado el tema de educación a nivel regional, básicamente auspiciado por la cooperación alemana, el grupo bucal en el cual de cada país centroamericano habíamos al menos tres, por lo menos tres universidades de cada uno de esos países donde nos reuníamos con frecuencia y desarrollábamos proyectos que tenían que ver con la mejora de la calidad de la educación. Bueno, estas actividades que yo les estoy comentando son independientes de mi trabajo cotidiano en el programa Agenda Joven, pero a la vez tienen mucho que ver y justamente ese es el aporte que yo siento cuando yo decidí ingresar a esta contienda electoral fue porque justamente eso es lo que yo siento que yo puedo aportar. La comunidad universitaria es la que decide porque ustedes son los que finalmente tienen la decisión, nosotros hacemos una propuesta, les decimos qué hacemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los temas de investigación que desarrollamos, pero finalmente la comunidad universitaria es la que decide cuál va a ser esa conformación, lo cual es muy importante porque a partir de esa conformación ustedes le van a dar el énfasis al funcionamiento del consejo universitario. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta de Alicia, la responsabilidad fundamental de lo que les pasa a ustedes es del encargado de la carrera, es del encargado de la carrera porque hay dos reglamentos que tienen que ver con todo lo que les pasa a ustedes, el reglamento general estudiantil que es relativamente nuevo y que les da a ustedes bastantes armas para exigir lo que doña Rosa estaba diciendo, la tramitología y segundo el reglamento de trabajos finales de graduación y si ustedes tienen casi que dos años y medio y ustedes hasta corrían el peligro de que su tesis fuera desechada por ya ser extemporánea ¿verdad? Y más si tenían recolección de datos de tipo estadístico porque ya los datos se les hicieron viejitos pero la encargada de la carrera es a la que ustedes en primer lugar tienen que pedirle cuentas y en segundo lugar al director o a la directora de la escuela porque esas cosas no pueden suceder pero suceden pero suceden y como desde el consejo universitario se pueden empezar a solucionar eso bueno con una política que ya está establecida en la universidad que es la acreditación con la acreditación se supone que se normalizan procesos se normalizan procedimientos y se va a agilizar este tipo de cosas no solo ustedes niñas sino en la mayoría de los centros tenemos esos cuestionamientos de trabajos finales de graduación y eso y eso es algo que debe terminarse en la universidad yo he hablado al respecto de que si llego al consejo la vicerrectoría de planificación va a tener mucho trabajo conmigo porque como parte de los procesos de planificación y de operación y de gestión de la universidad deben desarrollarse indicadores de gestión indicadores de gestión que revelen con el transcurso del tiempo si nosotros vamos con más o menos eficiencia uno de esos indicadores de gestión de los que ya yo he hablado es precisamente en los años que dura un estudiante en una carrera para sacar su trabajo final de graduación no puede ser posible que hay estudiantes que llevan hasta 10 años de estar en la universidad y todavía no han sacado su tesis o su práctica dirigida eso es algo que tiene que acabarse en la universidad sencillamente porque nosotros perdemos respecto principalmente a las universidades privadas que ustedes llegan les reconocen la mayoría de las cosas les cobran y con una tesis relativamente light ustedes sacan rápidamente su licenciatura nosotros no estamos en esa posición nosotros estamos en una posición de calidad sin embargo la calidad tiene que venir también en los procesos administrativos que derivan en que los estudiantes tienen que sacar su tesis en determinado tiempo no puede ser posible eso y desde el consejo yo voy sobre eso sobre un plan para que se le diga a toda la universidad en cuanto tiempo todas las carreras van a estar acreditadas y también un proceso de calidad para que la parte administrativa de la universidad también llegue a procesos de calidad porque no puede ser posible que la academia está en un proceso de calidad y la administración no tiene procesos de calidad no hay procesos de calidad en la administración no hay procesos de calidad en registro no hay procesos de calidad en la parte financiera no hay procesos de calidad en la mayoría de las dependencias administrativas vean fundamentalmente con lo que dice la señora administradora porque es diferente o va a ser algo diferente a lo que yo voy a hacer bueno rápidamente les voy a leer unos indicadores de gestión que sacó el primer informe del estado de la nación sobre nuestra universidad se llama el índice de gestión institucional dice que la UNED tiene un índice de gestión institucional de un 51.1% en planificación un 85.7% en el área financiero contable 33.3% control interno 57.1% contratación administrativa 45.5% presupuesto 85.7% tecnologías de información 20% servicio al usuario 52.6% y recursos humanos 20% bien en donde podemos mejorar nosotros en la universidad definitivamente tenemos que entrarle a procesos de calidad no solo en la academia sino en toda nuestra institución responder a las realidades de cada unidad y centro universitario gracias alicia hago eco a lo que el compañero franklin salas expresó acerca de desde la política del consejo universitario apoyando las diferentes sistemas de acreditación verdad es la única manera pero como encargada del programa que soy es todas estas inquietudes que ya es varias veces que en varios centros universitarios he oído yo creo que esto ya cada encargado de cátedra o encargado de programa debemos llevarlo a las diferentes escuelas y sobre todo los compañeros que nos están siguiendo por onda UNED son inquietudes que es necesario como responsabilidad de uno llevarlas a las diferentes escuelas y que las escuelas en sus consejos de escuela analicen estas situaciones o sea nosotros tenemos personal que nos puede apoyar si es que hay alguna carencia de para llevar a cabo en lo relacionado con la investigación en relación con las preguntas de Lucila la innovación tecnológica sigo insistiendo y lo dije hoy en la mañana en Liberia en las necesidades de los diferentes estudiantes tienen que llegar a los encargados de cátedra y programa porque a partir de ahí se van a generar los modelos bimodales porque muchas veces es la única manera en que el estudiante pueda llevar a cabo debido a los diferentes contextos de donde provienen Lucila nos preguntó que cuál es la diferencia entre la posición que tenemos ahora versus si llegamos al consejo universitario la posición que tengo ahora como encargada del programa hace que mi trabajo sea muy administrativo académico de coordinación de proyectos pero y elaboración de cursos planes de estudio autoevaluación desde el consejo universitario sería políticas ya lineamientos ya más bien más a la raíz de lo que estaría los planes estratégicos de la universidad asimismo fiscalizar la gestión administrativa de la universidad y uno no sería sería uno parte de lo que usted uno llega a fiscalizar entonces esa es la parte que yo siento Sarita en el caso de los planes remediales que se me hizo Sarita ah perdón los planes remediales fueron instaurados en el 2014 por la escuela de ciencias exactas y naturales ellos lo hicieron valorando ciertos cursos que tenían un alto índice de complejidad y de exerción que eran cursos de química de física y de matemática no hay normativa para decir si usted la perdió tres veces ya puede aplicar en un plan remedial no hay normativa porque es algo realmente muy que se le ocurrió a la dirección ha sido de gran beneficio incluso estamos apoyados por la dirección de asuntos estudiantiles y por nuestra asesora en evaluación doña Jensi Calderón esto debido a que las tutorías de los planes remediales son tutorías que le brindan más atención al estudiante los modelos de evaluación se han se les ha hecho un ajuste por eso necesitábamos la asesoría y también en cuanto al financiamiento pero por otra parte déjeme decirle que la dirección de asuntos estudiantiles hay dos vías la dirección de asuntos estudiantiles ante la necesidad del estudiante que ya pone la queja o que el centro universitario se comunica o que se yo lo eleva a la escuela de ciencias exactas y naturales es algo le digo no hay normativa entonces qué es lo que pasa que la escuela de ciencias exactas y naturales ya hay presupuesto para poder mandar a tutores por zonas pero también varios centros universitarios de zonas alejadas se han acercado a la escuela de ciencias exactas y naturales y entonces como política propia y a criterio del director se manda un tutor a zonas lejanas para que ayude a estudiantes de zonas rurales a que puedan sin mediar que lo perdió tal vez una vez o algo así eso es como como una asistencia todo esto es para que nos lleva la idea es que nos lleve a lo que se llama la la los planes nivelatorios los cursos nivelatorios esa es la idea que se llegue a dar a meter dentro de los planes de estudio que contienen esos cursos cursos materias nivelatorias muchas gracias bueno antes que que nada quisiera decir tres cosas para posteriormente continuar respondiendo las preguntas que ustedes plantearon número uno recordemos que estamos en una universidad reconocida no estamos en una universidad de lo que llamamos garaje una institución benemérita de la educación y la cultura entonces veamos también todo aquello positivo que tiene la universidad y que a lo largo de los años le ha correspondido y lo ha hecho muy bien ir haciendo y por eso hoy estamos aquí también he mencionado en los diferentes sitios donde he estado de que estamos estoy junto con mi fiscal de campaña levantando una lista a ser entregada a la vicerrectoría académica sobre todas estas situaciones particulares y reiterativas en los diferentes centros universitarios para que se tomen las decisiones correctivas necesarias quiero decirle a los estudiantes que recordemos que tenemos deberes y derechos Alicia que no la veo Alicia este cuando ustedes iniciaron el proceso este deberían de haber consultado el reglamento que tienen para trabajo finales de graduación independientemente de que el tutor me diga que lo haga o no es una iniciativa también estudiantil que puede ser reforzada por iniciativa del tutor recordándoles hacerlo también es importante pero también el centro universitario tiene responsabilidad aquí déjenme decírselos porque como es posible que sepan lo que están pasando los estudiantes y no no les ayuden a solventar esa necesidad o sea es parte también de los funcionarios y con todo respeto compañeros se los digo ustedes conocen más de la universidad en casos de procesos internos que el mismo estudiantado entonces ellos acuden acá para que ustedes también les ayuden entonces aquí siento que faltó una serie de cosas que ahora nos tienen esta situación particular yo siempre he dicho cuando se presentan casos de este tipo recuerden denunciar no se queden callados si una primera persona no respondió como puede ser ahora el caso de la tutora que ustedes plantean no respondió no se queden ahí pasen a la segunda instancia al encargado de cátedra y así sucesivamente hasta que ustedes reciban la respuesta que ustedes consideren que ya este les satisface eso es muy importante hacerlo porque si me quedo así se me pueden ir todos los años que yo quiera ¿verdad? entonces siempre es importante acudir a este tipo de cosas he mencionado sobre las acciones de a tomar en cuenta para los diferentes estudiantes que tiene la individualidad le podría yo llamar un poco estudiantes que tiene la universidad estatal a distancia y lo dije ahora en Liberia ya está eso incluido en la visión y misión de la universidad estamos por y para ustedes para ayudarlos indistintamente donde estén de género a nivel económico social etcétera entonces de hecho es importante reconocer eso ¿qué pasa? tenemos libertad de cátedra por eso inclusive yo comentaba no sé si fue con el compañero Constantino que aquí mismo en estas mesas en otros lugares hemos tenido para una misma pregunta respuestas diferentes ¿por qué? porque las escuelas también en muchas oportunidades estamos trabajando diferente ¿verdad? entonces mucho de lo que puede ocurrir con una carrera no ocurre con otra o está solventada en esta si es una particularidad que debe asumir la vicerrectoría académica de ver cómo nosotros logramos ¿verdad? este homogenizar todos estos servicios que estamos dándole a los estudiantes pero aquí ha sido para mí muy obvio escuchar por ejemplo de los compañeros de la ESCEN algo que las escuelas sociales no hacen y me imagino que viceversa también pero eso es muy importante ¿por qué me lanzó a concejal? bueno hace poco en una reunión me dijo una persona doña Geisel si usted es tan buena en el turismo y en todo lo que hace ¿para qué se va a meter en eso de concejal? y yo dije qué pena que usted piense así qué lástima sería de que en la universidad no hubiesen personas que tomáramos las decisiones de lanzarnos a candidaturas para un puesto como concejal no tendría la universidad concejales internos que ayuden a sacar adelante la universidad como tal listo no respondí lo último después hablamos gracias Alicia y Mariela realmente yo no domino la cuestión de los trabajos finales de graduación por lo cual me repliego lo que han dicho mis compañeros si para este ejemplo y para cualquier otro que esté pasando mi recomendación es que si los tutores en trabajos finales de graduación estuvieran fallando o en otro tipo de actividades es importante que el encargado de la cátedra lo conozca si el encargado de la cátedra no le responde el director de la escuela si no es el director de la escuela ustedes pueden recurrir a la vicerectoría académica y estoy seguro que les van a dar respuesta si creo que también el centro universitario yo sé que son muchas las funciones que podemos tener tenemos 182 estudiantes matriculados en este cuatrimestre en este centro pero si podemos tal vez ayudar un poquito acompañar en este tipo de situaciones particulares porque cuando ustedes decían que llegaban acá y estaba cerrado y venían el domingo y estaba pues podemos tal vez acompañarlo yo estoy seguro que mis compañeros le podrían ayudar pero ese es el comentario que hago sobre ese caso en particular con respecto al uso de la tecnología y las particularidades que comentaba usted si la tecnología no puede ser excluyente lo que pasa es que si son necesarias para que nuestros estudiantes salgan adelante por ejemplo en el área de la administración yo se lo he dicho a los estudiantes si ellos salen con los conocimientos de nuestra carrera que está totalmente acreditada a todos los énfasis pero no saben inglés se les va a cerrar el mercado entonces ya no es una opción para esos estudiantes que cada centro probablemente los tengan mejor identificados que nosotros en Sabanilla es importantísimo que lo tengan para que en el momento en que vengan acciones remediales para esa debilidad lo podamos tomar en cuenta imagínese por ejemplo lo que viene dentro de poco que son las tabletas famosas yo creo que ya deberíamos de tener una lista aquí en Santa Cruz de cuáles estudiantes deberían tener ese tipo de materiales porque es desde el centro donde conocemos las necesidades de nuestros estudiantes podemos adelantar eso la tecnología nos ha atropellado a más de uno no sé cómo les ayudo a ustedes a mí me agarró como si fuera un furgón de esos grandes que se encuentran en la carretera pero me he tenido que adaptar y más nuestros estudiantes tienen que tener esas posibilidades y esas habilidades con respecto al por qué aspiro a ser miembro del consejo porque creo que yo puedo hacer cosas diferentes bueno justamente por el nivel de poder el nivel de autoridad cuando usted cree por ejemplo lo que hace la escuela de ciencias exactas y naturales con respecto a los planes remediales por qué no hacer una política por ejemplo como lo sugiere usted en el sentido de por qué tenemos que esperar tres veces si podemos hacerlo tal vez en la segunda vez que un estudiante la tercera vez yo pienso que se nos pueden haber ido varios estudiantes que tal vez renunciaron y dijeron Dios mío no estoy para la educación a distancia estoy muy oxidado tantas tantas historias que uno escucha de estudiantes por los cuales se van de nuestra universidad entonces desde el consejo universitario si podemos ayudar a esa escuela que para mí es un ejemplo en ese tipo de cosas entonces si uno puede hacer desde luego definir políticas desde ese nivel que no los podemos hacer en un nivel de así como pequeñito lo de las becas no hay un reglamento de becas yo creo que si esa situación se da en esos términos es porque el reglamento está sería importante que esa inquietud pudiera ser elevada al nivel respectivo tenemos representantes estudiantiles en los consejos de escuelas tenemos representantes estudiantiles en el consejo universitario ¿verdad? ya está ya está nombrada la representante y entonces desde esos niveles las asociaciones de estudiantes ustedes tienen asociaciones de estudiantes acá esa asociación de estudiantes tiene que ser fuerte y poder entonces plantear ese tipo de cosas también la administración debería acompañarlos para fortalecer el quehacer de la asociación de estudiantes esos serían mis comentarios con respecto a cada una de sus inquietudes muchas gracias en relación a la inquietud de Alicia y de Mariela yo creo que ya los compañeros les han respondido suficiente y yo no estoy dentro de la UNED tampoco conozco cuáles son las las situaciones prácticas en ese sentido doña Lúcida dice que desde qué perspectiva se toman las decisiones si desde las perspectivas de la universidad o desde la del estudiante por ley de creación la UNED debe atender a las poblaciones que por razones de geográficas económicas etarias sean expulsados o no tengan acceso a los demás sistemas de educación universitaria pública entonces asumimos que tenemos poblaciones con características diversas lo que no tenemos es una radiografía del estudiante de la UNED en ese momento pero hay una tendencia y la hemos sentido en todas las visitas a todos los centros de que queremos calidad en la formación de los profesionales pero no queremos que se les exija sacrificio al profesional yo creo que esa actitud hay que irla cambiando un poco la UNED no puede ser tan paternalista que diga bueno como ya sabemos que hay estudiantes que no tienen acceso a internet no vamos a usar educación bimodal o no vamos a usar un curso en línea no vamos a buscar las características y las condiciones que nos permitan atender esa población pero piensenlo desde la perspectiva de un futuro mercado laboral en un futuro mercado laboral van a encontrar personas con formación en otras universidades que les van a sobrepasar si ustedes no tienen información tecnológica entonces no se puede eliminar no se puede eliminar se tiene que fomentar que es lo que hay que hacer ya los compañeros han expuesto que en el AMI hay partidas específicas para considerar ayuda a los estudiantes pero no peleemos porque se los quiten sino más bien peleemos porque se les den pero que las condiciones de esos estudiantes sí sean tomadas en cuenta esa sí sería una política universitaria que debe tomar el consejo universitario y la administración con base en eso tendrá que ver cómo hace para lograr que todos los estudiantes tengan acceso a esos servicios en relación con doña Nisida también Lúcida también nos pregunta que por qué estamos acá el problema es que yo no se la puedo contestar porque yo no estoy trabajando en la UNED entonces yo sí creo que la experiencia mía como funcionaria de la UNED y como funcionaria de la Universidad de Costa Rica como profesora de matemática en otras instituciones de carácter público y con lo que he logrado en estos 11 años de estar jubilada yo soy la presidenta de los jubilados me meto en lo de pensiones estoy en JUPEMA o sea tengo un espectro mucho más amplio puedo contribuir con una visión externa a que la UNED mantenga no solo su calidad sino que procure fomentarla pero dentro de la UNED yo no estoy para decirle lo haría mejor que allá le puedo decir cómo lo hice antes y yo creo que no lo hice tan mal porque hay reconocimiento dentro de la universidad pero en este momento no lo estoy haciendo sobre el planteamiento de Sarita como les dije yo fui directora de la escuela de exactas y naturales de la escuela que por tradición tiene los cursos más difíciles química, física, biología y matemática pero yo tengo una posición particular y es que cuando los estudiantes llegan a la UNED llegan a una universidad y están formados por un sistema educativo al que se le asignan recursos para que formen educación secundaria a los estudiantes yo sé que hay fallas pero si la universidad tuviera que solventar todas las fallas vamos a gastar el presupuesto de docencia dando cursos de química de física de biología y de matemática y eventualmente de estadística y de un montón de cosas que son contenidos contemplados en los programas de educación secundaria entonces será justo que el presupuesto se dedique a eso los planes que se están dando ahora se hacen porque hay unos fondos con ARE que son fondos de las cuatro universidades y por eso es que no se dan en todos los centros porque es limitado el acceso pero yo pienso que la universidad no le puede arreglar la situación a los colegios lo que deben hacer las cuatro universidades públicas las cinco porque ahora son cinco denunciar ante la opinión pública que los egresados de los colegios no están cumpliendo con el perfil que se supone deben hacer y la plata que se gasta en educación secundaria es demasiada para que las universidades tengan que dar los cursos de ellos muchas gracias Sandra yo quiero proponer con los compañeros un minuto de cierre esto porque a cuatro puntos nos habíamos comprometido con Nicoya debido a que muchos estudiantes ya las cinco tienen que tomar el curso ¿están todos de acuerdo? claro bueno nada más para agradecerles nuevamente reiterarles el agradecimiento por la paciencia y por el entusiasmo con que ustedes vinieron muchísimas gracias por las preguntas y cualquier duda que tengan yo tengo una página de Facebook ahora les doy un separador de libros les doy el número de mi celular por WhatsApp y cualquier cosa con muchísimo gusto este minuto nada más para agradecerles a los compañeros de los centros universitarios por la atención y la posibilidad de haber invitado a algunos estudiantes a los estimados estudiantes sepan que estamos por ustedes nosotros dependemos de ustedes y si Constantino Bolaños llega al consejo universitario lo que voy a tener es un oído atento para poder proponer aquellas mejoras que vayan a beneficio del estudiante de la UNED y por consiguiente que afecten a nuestro país muchas gracias por su asistencia que esperar el reloj listo bueno agradecerles la participación estuvieron muy buenas las preguntas muy interesantes decirles como dije en un principio no tengo folletos tengo un Facebook candidata Geisel Arias ahí pueden accesar ver mi plan de trabajo y también a través del correo institucional me pueden escribir para cualquier pregunta o cualquier duda pero estén claros en algo la idea de llegar al consejo es una idea para trabajar pero trabajar conociendo que nosotros estamos al servicio de ustedes y no viceversa entonces cuenten conmigo estoy a sus órdenes y que sea lo que Dios quiera muchas gracias gracias compañeros por su atención por sus preguntas espero haber podido llenar sus expectativas y si no con mucho gusto yo tengo un Facebook y Macarolina Merlin Quesada no duden en enviarme cualquier comentario que yo voy a ser portavoz ante mi jefe don Luis Montero estoy para servirles de llegar al consejo universitario me van a ver porque parte de mi planificación es acercarme a estos espacios porque este tipo de inquietudes sustentarán parte de los lineamientos y políticas que dentro de mi gestión llevaré a cabo muchas gracias y estoy a sus órdenes vamos a ver esos 20 segundos suyos bueno Franklin José Salas Aguilar saúl a 5 yo ¿por qué haría algo diferente? tengo una gran experiencia tanto en el sector público como privado en el área financiera tengo una gran experiencia y creo en la planificación pero la planificación efectiva la planificación estratégica que se puede ejecutar no solo una planificación que esté nada más en un folleto y después de que hicimos el plan ahí se quedó no desde el consejo tenemos que dar un norte definido un consejo fuerte implica que podemos desarrollar las acciones tendientes a la excelencia académica desde el punto de vista financiero administrativo de investigación y extensión muchas gracias por su participación y estoy para servirles bueno pues agradecerles el tiempo que nos han dedicado que nos han escuchado pedirles su apoyo yo soy Nora González de la vicerrectoría de investigación y me presento por esta vicerrectoría yo les prometo trabajo les prometo transparencia les prometo flexibilidad no rigidez les prometo estar atenta a todas las necesidades que ustedes tengan y que nos la comuniquen y por favor voten salgan a votar el día de las elecciones los estudiantes y las estudiantes que aún no sean inscritos en el padrón por favor háganlo vía web pero por favor voten es muy importante que ustedes voten porque tenemos que cambiar este consejo universitario muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y a todas veamos que hoy hemos sacado aquí una conclusión la competencia de comunicación asertiva es importantísima para poder tomar adecuadas decisiones yo estoy segura que los funcionarios de este centro si conocen el problema hubiéramos trabajado o trabajamos todos al unísono yo confío en los funcionarios de la UNED yo estoy segura de que apoyamos a los estudiantes este es el momento de mostrarlo yo les ofrezco tener oído abierto para todo lo que ocupen y Sarita estamos en el momento procesal oportuno se lo decía en este momento se está modificando el reglamento de becas hay que hacerlo saber a todos los estudiantes para que el problema de comunicación que hemos tenido se supere y hagamos de ese nuevo reglamento de becas un reglamento acorde los planes remediales son buenos tenemos que multiplicarlos en los casos que proceda porque sé que es cierto mis estudiantes me han dicho los que me escriban que están pidiendo haberla perdido una vez aunque no haya norma soy Rosa María Vindas Chávez yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo hacer y juntos haremos grandes cosas en la Vicerrectoría de Investigación tienen una elección dura creo que somos dos muy buenas candidatas yo espero el apoyo de ustedes muchas gracias bueno muchas gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo hoy igual que mis compañeros yo tengo un Facebook que es Álvaro Candidato CEU ¿verdad? y contestando a la pregunta tal vez de Lúcida como jefe de operaciones como jefe de centro de operaciones académicas no tengo injerencia en la política institucional en los rumbos de acción ¿verdad? y en brindar a las personas las herramientas que necesitan en materia política al contrario he sufrido de la de la rigidez de la normativa de de alguna normativa que está mal planteada con pensada en una realidad que no es la de la universidad y eso es lo que puedo hacer de diferencia en el Consejo Unitario y sobre todo el hecho de poder representarlos a cada uno de ustedes muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde muchas gracias a todos feliz tarde un saludo de la universidad a la carrera un saludo de la universidad y que no es